Roma Media, Sweet Bloomy, Romance y Tamalitos de Doris presentan ¡Hey! Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes al capítulo número 6 de Punto Fijo El día de hoy abordaremos un tema muy especial, la mercadotecnia el 14 de febrero Seguramente tu novio o tu novia se deja guiar más por los detalles que por lo que verdaderamente es el amor Todo esto y mucho más lo veremos a lo largo de este episodio, no te muevas, quédate con nosotros ¡Hola amigos! Espero que estén muy bien, estoy muy contento de estar con todos ustedes nuevamente Brian, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? La verdad estoy muy muy contento de estar una vez más en un episodio nuevo de Punto Fijo El día de hoy tenemos información súper importante Así es Oigan, que agasaco otra vez, otro episodio más con todos ustedes Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo, los que se están uniendo, que son nuevos Muchas gracias por unirse Y el tema del día de hoy es un tema bien interesante que a lo mejor ustedes ni en cuenta Pero es un tema que nos deja mucho de que decir A lo mejor es algo que ni se han puesto a pensar Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con el tema del día de hoy que es ¿El 14 de febrero será algo creado por la mercadotecnia? Compren, 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 compren Abrimos Abrimos sí, lo que te parece Fíjate que al principio sí tenía todo esto del romanticismo, del amor para toda la vida Que si le regalas al novio, a la novia, al esposo y demás Pero conforme han pasado el tiempo y han avanzado las generaciones Yo siento que ha tomado otro rumbo Hoy por hoy con esta vida tan acelerada que tenemos Yo siento que se basa más en un simple regalo Ya no tanto como convivir, sino te doy un regalo y ya cumplí Y nada más, exacto Simplemente por cumplir, pero ¿dónde dejas el sentimiento? Pues que es el paso de las generaciones, el sentimiento lo vas perdiendo Antes era muy común que te llevan un ramo de rosas El ramo de rosas con la intención Con la intención de... ¿De qué? ¿Cómo se dice? Con la intención de enamorar No, cuando te... Conquistar Seguimos en vivo Con la intención de mostrarte todo eso en su corazón Todo eso vas a enseñar Todo eso vas a mostrar A todos los que están viendo, bueno, ya saben Ya saben cómo se las gasta Este es una vez más que nuestro amigo de un mensaje subliminal Arroba y ahorita ponemos todos los arroba Y de las personas a las que se refiere Pero bueno, es muy cierto lo que este Jairo hace mención Porque sí, a lo largo de los años ha cambiado muchísimas cosas Pero creo que el amor es el amor el año que sea El amor es el amor en el año que sea definitivamente Pero ya no es el tema el amor Ahora el tema es cuánto vales y cuánto te amo Dependiendo de lo que vales Sí, porque en muchas ocasiones Las personas creen que porque te regalamos Te regalan un detalle súper grande o súper caro Creen que te quieren más Más Y eso, en mi punto de vista, no es de todo 100% bueno Claro Porque tú no eres lo que vales, sino lo que eres Así es, y ya depende mucho de las personas Qué tan superficial eres A lo mejor si es un regalo bastante grande Pues dices, bueno, me quiere muchísimo Pero bueno, esto creo que va totalmente aparte Porque el tamaño del regalo no importa ¿Qué? No se cree No, claro, tampoco Bueno, ya que haces mención Bueno, más adelante Producción me está diciendo que sí importa Saludos a la Ciudad de México Atentamente Oye, pues, ¿qué pasó ahí? Ventilando también al productor Pero bueno, entonces Ustedes son detallistas Ya que estamos hablando De esta parte de regalar Que si ustedes mejor demuestran el cariño O lo demuestran con un regalo O algún afecto Fíjate que yo en el tema amoroso No te puedo hablar ¿Verdad? En ese sentido yo no soy Yo no soy Habrá que acabar y hacer hincapié Que el 14 de febrero no nada más Es de pareja Claro Es que a eso iba A ese punto iba Con mis amigos De pronto sí me gusta Darles un detallito Con mi familia Por supuesto Mi mamá, mi hermana Este Que se sientan que son personas especiales Y que realmente me importan Digo Yo soy muy De demostrar el cariño Y muy de demostrar el afecto Pero qué mejor que tengan Un recuerdo mío, ¿no? Por ejemplo Un chocolatito Que se tomó el tiempo De ir a la tienda Y llevarle un chocolatito a alguien Yo siento que eso para mí Es muy importante ¿Sabes a mí qué me pasa mucho? Yo soy una persona bastante romántica Así soy cariñoso Pero Se me olvida todo, güey Todo se me olvida Todo, 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 todo Oye, fíjate que yo sí soy Detallista cuando lo siento, güey O sea, yo cuando Cuando Prefiero hacer las cosas Yo prefiero hacer Un pastelito hecho por mí Que ir a comprar un pastel en la tienda Digo, si estoy bajo de tiempo Pues sí, lo voy Y lo compro, ¿verdad? Pero prefiero hacerlo yo mismo Ok, perfecto Ah, qué bueno Gracias por la info Muchas gracias Y yo, pastelería, Leti Cállate Porque eso no me lo estás pagando Pero bueno Entonces Sí, lo que les decía Era esta parte Que sí soy Detallista Pero luego después digo Así como que Tengo que regalarle algo Tengo que darle algo Tengo que darle un detalle Y se me olvida A la mera hora llego y Eso no es De que se te olvide O no se te olvide Es de que te nazca No necesitas ser Hoy porque estamos Hablando del 14 de febrero Pero necesitas ser Un día especial Para regalarle algo Ah, claro Claro, claro Yo le regalo las cosas siempre Sí, sí, sí Pero este Hay veces que sí se me olvida Pero bueno ¿Qué les parece? Si pasamos a la información Que nos tienen En el otro lado del estudio Para todos los amantes De la moda Romance es tu mejor opción Tenemos el 20% Descuento en toda la ropa Y por si fuera poco Te regalamos 50 pesos menos En los pantalones De mezclilla Recuerda que estamos En la avenida Abraham Lincoln Número 52 254 En Plaza Adana Nos puedes encontrar En Facebook Como Romance Modo Actual Y en Instagram Arroba Romance Y un bajo Oficial MX Tenemos un servicio Totalmente personalizado No olvides Venir Y vivir La experiencia Somos Romance Hey amigos Sean bienvenidos A un episodio Más de Fijando Drinks ¿Qué les pareció El capítulo pasado? Ay la verdad Es que el capítulo pasado Estuvo maravilloso Espectacular Espero que esta vez No me toque tomar Porque vengo dispuesto A no tomar el día de hoy Pues vamos a ver Que te deparan las tarjetas Porque Bueno puedes decir que no Pero a lo mejor En la tarjeta Te toca que sí Me siento que me van a leer El tarot Que te deparan las tarjetas Veremos tu suerte Y vamos a empezar A barajear Por lo pronto Pues ustedes ya saben Que en esta parte Están las tarjetas Que tienen reto Y en esas partes Tienen la tarjeta Las preguntas Sí las preguntas Voy a empezar a barajear Rapidísimo 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 Y listo chicos Ahora sí Ni que tarot Ni que nada Vámonos Aldito escoge una Ahora con mucho cariño A ver esta Dale Te salvaste Me he salvado Producción Producción por favor Es de zoom Esto Espero que producción Me haga Otro zoom Para que vea Que no hay chanchulla Que no hay chapuza Oye Y tú Sigues brillando Ay bueno Está bien Ya voy a sacar uno Yo quiero sacar Este Ay no No quiero Oigan el de huevo No Yo aquí mando El de huevo No el de huevo no No Tómate el de huevo No el de huevo no El de huevo Ese Salsa valera con agua Oigan Bueno Si te toca otra vez Otro shot feo Te vas a tener que tomar No No me voy a tomar el del huevo ¿Por qué no? Porque te lo vas a tomar tú No Bueno ya mira Le voy a tomar Nada más que voy a venir Si voy a venir por la homoprazol Porque Ahí te va Homoprazol Mensón Homoprazol Lo que sea A ver bueno Lo bueno que Que no estés dando golazos Dale dale ya ya Ahí te va Una dos Ay que Piñita para que se le quita el sabor No me picó Ahora voy yo Déjame esta fuerza Shot rico Dale de vino tinto Vino tinto es lo que va a tomar mi querido Ay no 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 Yo voy a escogerlo Ay por qué Bueno Porque quiero Porque el gobierno Pásame el El de ya El primero Ese Ese mero ¿Qué es? Es jugo de hueva Con tequila creo O whisky Rico Vas No vas tú No vas tú Tú eres el primero No te hagas bien eso claro Ah ok A ver A ver Esta Esta Pregunta número 3 Pregunta número 3 Sacamos el número 3 Y la escogemos Esta de ese lado Ten amigo Ay perdón Es que ya produzco A ver Pasarás Este San Valentín De febrero Solo Solo sí Porque tengo una relación A distancia Pero pues No solté O sea tirando la pedra Te estás fijando Sigue esto Ándale Ahí va otro shot feo No Sabes que sí Toma un reto Ay ¿Por qué? Bueno que trae producción El día de hoy conmigo No Porque producción A ver Es la suerte Ahí están los retos Agarra Tienes que ser sincero En lo que diga Ay no ¿Qué dice? ¿Cuál es tu posición sexual favorita? ¿Cuál es? Estás viendo que Estás viendo que en el amor Soy el desierto Y tú me preguntas Posición sexual No tengo ninguna Porque no ¿Pero cuál te gustaría? No te voy a decir No Si tienes que decirla Si no te tienes que tomar un shot Y feo Y del huevo Y del huevo 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 No voy a tomar el del huevo No entonces ¿Puedes tomar el bueno? Tiene que ser de porción o feo ¿Puedes tomar el bueno? Es salsa magui Bueno Chingatela Toda Como ya sabes Ay yo dando horas Es este ¿Cómo se llama? Salsa inglesa Salsa inglesa Bueno Ay ya Me voy a vomitar Una, dos Y mucho sodio Y pura sal Para la retención No, deja tú los kilos Y por si La pobre playera Ya anda dando el botonazo Para allá vas Déjame te digo No creo De hecho La cámara dos Ya está estrellada Porque el botón Se disparó Pues al menos Está estrellada Porque el botón Se disparó Y no está toda charoleada Por tu cota A mí ¿Para qué me buscas la boca? Ay Pues ganas Pásame el sanitizante Covid Covid A ver producción Vamos a sanitizar Sanitíceme la mano Aquí todo ¿Quién sigue? ¿Sigues tú? Ah suyo A ver Pregunta Número uno Uno A ver ¿Qué piensas del 14 de febrero? Pues es que es un día normal O sea es un día normal Y la mercadotecnia Se ha hecho cargo de De marcar los estereotipos Que hay sobre Eso Sobre eso Ah cabrón Ah bueno Gracias Creo que es todo de su parte Creo que no tiene más ¿Sigues otra vez tú Aldo? ¿Otra vez yo? Dale Dale Ok Esta Y es la última ya Ok Ok Pregunta número dos Pregunta número dos Échale con la pregunta dos Y con esto vamos a cerrar Pregunta dos Veamos ¿Cuál sería tu regalo perfecto? Este San Valentín Ojo ahí Chihuahua Porque Eso viene fuerte Eso viene fuerte Para que vaya separando En FedEx ¿Cuál FedEx? Que se venga en playada En caja Que se venga Y en caja también Date Date Ya Dale ¿Ese? Literal Sí O sea que venga a Monterrey Ok Y bueno chicos Muchas gracias por seguir Hasta este minuto con nosotros Y esto fue una emisión más De Fijando Drinks Soy Blue Calidad de experiencia A tu evento Contamos con mesas de postres Mesas de barra llena Tu loco Pared de donas Y muchas cosas más Síguenos en nuestras redes sociales Y encuéntranos en Feidu Como Sweet Blue Me En Instagram nos puedes buscar Y nos puedes encontrar Como Sweet.Bloomy Tenemos un 15% de descuento Que está aplicable Hasta el 12 de abril De este año Somos la mejor opción Para que tu evento Sea totalmente mágico Amigos ¿Qué les pareció La sección de Fijando Drinks? La verdad estuvo increíble Ya el capítulo pasado Estuvimos diciéndole Los cambios Que ha tenido Todo el programa Y nos hemos estado Divirtiendo muchísimo ¿Cómo te sentiste Brian? Ay la verdad Como siempre Jairo sacando los trapitos Al sol de la gente Y luego se queja Porque lo bufa Porque luego Le andas diciendo cosas Pero bueno Tú también te avientas unas Hubo preguntas Hubo preguntas En donde se dijo mucho Y se dejó mucho A la A la Pues allá Al pensamiento Pues Usted en casa me entiende Yo no tengo por qué decirlo Tanto Ahí le ponemos subtítulos A ver si Le entendemos nosotros Porque también el productor En las que nosotros Somos demasiado superficiales Sin pensarlo Y nos dejamos llevar Por un detalle Por un regalo A lo mejor Si estás en una fiesta Del día del amor Y la amistad Y sin pensarlo Sin yo Tenerlo planeado Tú llegas Y me regalas algo Y Jairo no me regala nada Tal vez yo tenga más tema De conversación contigo No porque me interese el regalo Sino porque Tuviste la atención Exactamente Tuviste la atención Entonces Si tú tienes una diferencia conmigo ¿Por qué no tenerla yo contigo? No siento que también Es importante Y no es interés Claro Y al final Lo ves como Agradecimiento Que a lo mejor Te presto un poquito más de atención A lo mejor Te digo cosas más lindas a ti Porque me acabas de regalar algo Pero Este No es por tema de interés Exactamente O sea yo no lo veo de esa manera O sea yo lo veo que Independientemente del regalo Que sea Independientemente de la acción O el detalle La atención debe ser para ambos Porque Tú no sabes a lo mejor Por qué situación Yo no traje algo Claro Entonces yo ahí lo puedo malinterpretar Diría algo en alguna vez Soy Me hago responsable De lo que digo Manu De lo que interpretes Así es Entonces Que yo no traigo un regalo a ti Es como que Tú no lo sabes Pero a lo mejor Te voy a sacar allá afuera O Claro Mi mamá se murió O Digo Para ser extra Toquemos madera Es que no tenemos aquí Pero Ahora que voy O sea no importa Si llega el regalo o no La atención debe ser Porque El 14 de febrero Siento yo que es para estar Con las personas Que quieres Independientemente Hay un regalo de por medio O no hay un regalo Que están pensando Bueno ahorita No se puede Por contingencia A lo mejor ahorita Por contingencia No se puede Porque va a haber ciertas reglas Que hay que seguir y acatar Pero bueno Tú qué dirías A lo mejor Prepara una cena O a lo mejor Tiene un detalle De esta forma Fíjate que hay ocasiones En los que está Demasiado lleno Los restaurantes Los antros Los bares Sobre todo en estas fechas Y como vuelvo a repetir No tanto con la pareja Sino también con los amigos Entonces Yo sería más partidario De organizar una cena Con las personas más cercanas O de organizarle Una cena Una comida A tu pareja De tener el detallito Pero si ustedes Que están en casa Son como yo Que les gusta la desvelada Que les gusta el baile Que les gusta el reventón Evidentemente Váyanse de antro No porque también Se vale divertirse Y también se vale Echar relajo ese día Exactamente Y al final No solamente celebrar Estar con el novio O la novia También La amistad Se tiene que celebrar Claro Acabo de aclarar Que dijo ahorita Mi amigo antro Pero está loco Ahorita ni hay antros Ni abiertos Y no yo anduviera ahí ¿Cuál sería tu regalo ideal? Realmente yo no tengo Un regalo ideal Porque ustedes que me conocen Saben que a mí no me gustan Ni los ositos Ni los chocolates Ni ese tipo de cosas La verdad Me quedé pensando La verdad Yo no sé ¿Cuál sería? Yo siento que sería Mi ropa A mí me gusta la ropa Exactamente Ropa Algo que te guste Que uses Anillitos Pulseras Relojes Carros Ay que Carros Casa Empleo Pero bueno No 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 Algo Un detallito Pero que te puedas poner Porque de pronto Ya van con unas flores Y al otro día Ya están marchitas Y las tiras Pues cuídalas también Yo la verdad Soy un poquito menos exigente Que acá Que estos dos Par de personas Pero a mí lo que tú me quieres regalar Ay yo diciendo No pues la persona que me esté viendo Y yo sé quién es Este O sea el programa tiene dedicatoria También otra de las partes No sé si ustedes A mí la verdad Me han contado De los moteles Pero a ustedes les ha pasado ¿No? Fíjate que hasta ahorita No nos ha pasado Pero que te parece Si eso lo vemos Más adelante Porque tenemos Mucha más información Amigos ya estamos aquí En el punto del testimonio La verdad es que el día de hoy Traigo unas preguntas Y como ustedes pueden darse cuenta Mis amigos Son los que se van a confesar Porque esta vez No hay invitado ¿Por qué no hay invitado? Pues porque así se me subordió Porque así nos dijo Las autoridades Dejamos inconcluso El tema de los moteles Y quiero que me respondan Algunas preguntas Que me voy a sacar De la manga En este momento La primera pregunta Que es para los dos Para que ninguno se me salga Ok va Ah no Para ti también Ah no Es para ustedes Yo ni experiencia tengo Pero yo quisiera saber De pronto ¿Cuál es la diferencia De que estás En tu habitación Con tu cama Con tus sábanas Con tu almohada A ir a un lugar Donde van todos Y se acuestan Oye tampoco Es como que Muy higiénico Pues a mi me han contado Yo nunca he ido Que va a aclarar Porque mi mamá Había el video Y va a pensar cosas mal Y yo mamá Yo soy muy bueno A mi me han contado Que si es mucho La diferencia Porque en tu cuarto Como es muy rutinario Estar O sea lo que vas A un martes A lo que vas Estarlo haciendo en tu cuarto Y en un martes Otra experiencia Porque hay Que espejos En el techo Que alberquil No ha ido Y ya sabe Como está todo Muy acomodado Lo bueno que mi amigo No ha ido Pero bueno Vamos a dejarlo así Usted cree sus propias Conclusiones Y cuéntanos tu experiencia Por supuesto En los comentarios Pero ha llegado La hora de la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, salta, salta Ya me van a cobrar Tengo esta cajita Que bueno Como ya les había dicho La vamos a abrir justo En este momento Porque tengo Preguntas Tengo preguntas Para ustedes Que se van a quedar Fríos Pero realmente Con la boca abierta Ándale así Ándale así Oigan Pues vamos a sacar La primera pregunta Comenzamos A ver A ver vamos a Sácala Sácala Esta pregunta Es para Jairo Reina Esta pregunta Es para Jairo Reina Y dice así ¿Cuánto estarías dispuesto A gastar en un regalo Para Aldo? Nada No Pues sí Yo creo que Pues No sé Cantidades Cantidades Pues tendría que ver Cuánto ganaría en la semana Porque tampoco me puedo Quedar sin comer ¿Estás de acuerdo? Pero yo creo Si te quiero es una cantidad exacta Arriba de 100 pesos Mejor no lo quiero Mejor no me regales nada Vamos con la segunda pregunta Porque esto es rápido Y esta es Para los dos Perfecto ¿Qué es lo que le molesta A uno del otro? Vas Jairo Maldo Y ahorita ¿Qué te molesta de Jairo? Lo que me molesta de Jairo Es que tiene una manera Muy fea de decir las cosas Lo mencionabas En los capítulos pasados Que sí es la sinceridad Pero no hay que perder esa parte La sinceridad A ser respetuoso Entonces esa parte Es la que no me gusta Ok ¿Y a ti Jairo ¿Qué es lo que no te gusta de Jairo? Todo ¿Quieres estar sincero? De hecho no sé qué hago aquí Vas a decir No Si hay cosas que no me gustan Y Aldo lo sabe Por ejemplo Que exista Por ejemplo Que respire Es que Algo que no te guste Es que el güey Dice que yo soy Que yo digo las cosas Feas Pero el güey también lo hace Y eso es lo que a mí me molesta Que lo diga Que él De la crítica Y no La toma Bueno pues a ver Habría que checarlo ahí Con producción A ver tú Dinos Yo no Dice ¿Regalo más costoso Que le diste a un ex? ¿Más costoso? Porque yo recuerdo Unas prestadas de dinero Ajá Pero no fue un regalo como tal No bueno ¿Cuál fue lo más Lo más costoso? Ah pues una cena Y creo que le pagué el Uber Ok ¿Y qué fue ¿Y qué fue de esa persona? Pues nada No estoy con esa A ver tú Tú también Jairo ¿Qué es lo más caro Lo más caro Que has invertido En una pared? ¿Quieres que seas sincero? Le compré la camisa De rayados Nueva De la que iba saliendo Costó como unos mil pesos Bueno Y cuéntanos Cuéntanos por favor ¿Qué fue de esa persona La que regalaste la camisa? Pues ahí anda Ya no le hablo ¿Y cómo se llama? Se llama Dana Ok perfecto Bueno Qué vergüenza Qué vergüenza que va a decir Bueno pues estas fueron Las revelaciones Que nos hicieron Nuestros compañeros En el punto del testimonio Nosotros regresamos Al estudio Con mucha más información De este episodio Adelante El buen sazón Y la calidad Son nuestros sinónimos ¿Qué esperas para probar Nuestros deliciosos Y tradicionales Tamalitos de Doris? Tenemos para todos los gustos Carne, pollo Frijol, queso Y hemos añadido Un nuevo tamal A nuestro menú Acelgas con queso Delicioso Y espectacular Además de nuestras salsas Verde y roja 100% caseras Y sin conservadores ¿Qué esperas para contactarnos Vía redes sociales? Encuéntranos en Facebook Como Tamalitos de Doris Y en Instagram Como arroba Tamalitos de punto Doris Más de 10 años Nos respaldan en el mercado Llama ahora a los teléfonos Que están apareciendo En pantalla Y si lo dices Que lo viste aquí En punto fijo Tenemos un descuento Súper especial Para ti Tamalitos de Doris El sazón Una tradición Pues ¿Qué les parece? Revelamos cosas De los moteles Ahí en la sección Del testimonio Pero bueno Ahora hemos llegado A la recta final Ahora sí ya No dije La palabra Errónea La que no debiste haber dicho Porque La palabra del capítulo pasado Si no lo han visto Vayan a verlo Y ya se enteran Así es Pero bueno Empezamos con el punto final De este tema Venga Así que agarremos las plumas Agarremos los post-its Y quiero que me digan ¿Cuál fue su primer impresión O este pensamiento Que tenían al iniciar El tema del día de hoy? Fíjate que La impresión que yo tenía Al iniciar El capítulo de hoy Era que iba a ser Un poquito complicado Tocar este tema Porque el marketing El 14 de febrero Es un Es un arma De dos filos ¿Por qué? Porque se puede dar mucho El interés Que realmente Se ha intencionado O que tú demuestres Que te interesan Las cosas materiales Sin que sea así Sin que tú en realidad Lo pienses Y también viendo De otro lado Pues bueno No nada más nos afecta A nosotros en esta época Sino también A la gente comercial Pues bueno Brian cuéntanos ¿Qué pusiste en tu post-it? Mi post-it dice Vale más lo que eres Que lo que tienes Ay que bonito Jairo El mío dice Love is love Ok Muy internacional aquí Muy gringo Hablando en inglés Pero claro que sí El amor es el amor Y bueno de mi parte Yo puse lo que mencioné En el bloque inicial Que era El amor es el amor El año que sea Siempre hay que demostrarlo Y fíjense que Se menciona mucho Que hablan más Los hechos Que las palabras Así que Demuéstrenlo muchísimo Y ahora sí ¿Qué les parece Si pasamos a colgarlos Por supuesto A la paleta de reflexiones Adelante Jairo Y acuérdense Todos los que están en casa Vale más Una persona Que te trata bien Que es amable Que te toma en cuenta A que tenga El dinero y el físico Se acaban Pero lo de adentro Permanece Pero toda la vida Nuevamente camarita Como el capítulo anterior Voy a ponerme de pie Y me voy a volver a sentar Así Voy a ponerme de pie Que se ponga de pie Ya me estoy poniendo de pie Si estás viendo Que estoy de este lado No Aquí podemos ver Que nos hace patrocinio De gym Porque los kilos No son en vano Los kilos no son en vano Y las playeras Acostaditas tampoco Oigan Y nos afecta Esta cuarentena Nos afecta a todos Mira ni siquiera agarré el broche Y yo ya acá Aldo piensa que son mágicos Que se van a pegar solitos Solos Y lo voy a pegar con un chicle Con un moco Con un moco Pero no lo pegaste Porque ahorita Hay una situación de salud complicada Si Y los mocos ahorita no Es una situación Que yo no voy a tocar ahorita el tema Pero bueno chicos Esperamos que les haya gustado Muchísimo este capítulo A nosotros nos gustó mucho Estar con ustedes nuevamente Como cada miércoles Les agradecemos mucho Por toda su atención Muchas gracias Y nos vemos El próximo miércoles En punto De las ocho de la noche Y esto fue Punto Fijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!